Excluir del juicio oral por el delito de obstrucción a la justicia a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, al abogado Arsenio Oré, a la abogada Yuliana Loza y a una decena más de acusados. En realidad lo que dicen es que es impertinente que esto sea parte de este proceso, que esto tiene que ser un proceso aparte. Es decir, si hay una denuncia por obstrucción a la justicia, esto tiene que ocurrir en otra instancia que no es la que actualmente está ventilando el caso de cocteles. Lo que dicen en resumen es lo siguiente, los jueces del mencionado despacho dieron cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, el cual excluyó del caso, bueno, como ustedes saben, Arsenio Oré, explícitamente, pero los letrados, Eduard García, Luis Lazo Mendoza y Lorena Gamero, Yuliana Lozo, Danay Calderón, también serán excluidos en el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular. La disposición excluye también, bueno, como ya lo dijimos, a Keiko Fujimori. Ahora, el tema es el siguiente, los mencionados deberán acudir a las audiencias del juicio oral del iluminado caso cocteles, ya que seguirán siendo procesados por los delitos de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración con falsedad genérica. Es decir, hasta donde he entendido, ¿no? Y me voy a corregir tras la pausa si esto no es así, pero lo que entiendo es que no es que no va a ocurrir una investigación y un eventual procesamiento por la obstrucción a la justicia, sino que esto se va a hacer en una instancia distinta a la del proceso del caso llamado de cocteles.